Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion. Hola, hola, hola a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video, va a salir un nuevo codigo para Free Fire. Así que si eres nuevo en este canal, te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. También recuerda que hay un sorteo activo de más de 5000 diamantes, si es que tú quieres participar, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, dejarme un buen like y compartir este video con tus amigos, así de sencillo podrás participar. Y bueno, vamos a dar una pequeña información sobre este código que va a salir. Se aproxima que este código va a salir este fin de semana, o sea, 4 y 5 de enero. Así que estén atentos al canal, si eres nuevo, suscríbete y activa esas notificaciones para que seas de los primeros en canjear ese código, porque voy a ser de los primeros en subir estos videos. Así que también, pues activa las notificaciones porque recuerden que esta página de Free Fire se peta y lo más seguro es que si todos entran a la vez, la página va a explotar. Así que si tú quieres ser de los primeros en obtener estos regalos, estate atento al canal. Así que pueden ver que este es un video bastante corto porque es una pequeña información para todos ustedes, que yo sé que les gustan los regalitos de Free Fire. Y otra cosa que les quiero decir es que tengan un excelente inicio de año, porque lo más seguro es que este video, pues, salga hoy. O sea, hoy es miércoles, así que pues es el primer video del año. Échenle un churro de ganas para que cumplan todo lo que quieran y pues ya saben, estén atentos al canal. Y bueno, les quiero decir que se pasen por lo que es mi página de Facebook, porque me voy a pasar a Facebook a hacer contenido. Voy a hacer streaming, sorteos a las duos, escuadra, todo con suscriptores. Así que déle a dar un buen follow a mi página de Facebook que es Kevin32. Será el primer link de la descripción para que estés atento a todo esto. Así que, pues, yo creo que hasta aquí iremos dejando este video. Y una de las preguntas que más me suelen hacer en el canal es cómo puedo tenerte en mi lista de amigos de Free Fire. La respuesta más sencilla que encontré es que todo aquel que fuera miembro del canal puede tenerme en su lista de amigos de Free Fire y también acceso a mi WhatsApp. Por si quieres hacer un video, una colaboración, un directo, lo que sea. Así que, pues, sé miembro dando clic al lado del botón de suscrito para que seas miembro fácil y rápidamente. Ahora sí, nos vemos el 4 y 5 para que traigamos este código lo antes posible. Espero que les haya gustado realmente este video. Si es que les gustó, suscríbanse, déjenme un like y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.